Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a dar la embriología del oído. En el adulto, el oído forma parte de una unidad anatómica que sirve tanto para la audición como para el equilibrio. Y en el embrión se desarrolla a partir de tres partes bien diferenciadas. Una es el oído externo, otra el oído medio y la tercera es el oído interno. El oído externo es un órgano que capta los sonidos. El oído interno convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos y registra los cambios de equilibrio. Y el oído medio es un conductor de sonido desde el oído externo al interno. Vamos a comenzar hablando del oído interno. La primera indicación del oído en desarrollo se identifica en embriones aproximadamente de 22 días, como un engrosamiento del ectodermo superficial a ambos lados del rombén céfalo. Estos engrosamientos, llamados placodas ópticas, imaginan pronto para formar las vesículas ópticas o auditivas, también conocidas como otocistos. Las células del otocisto se diferencian creando células ganglionares para formar los ganglios estatoacústicos. Durante el desarrollo ulterior cada vesícula se divide en un componente ventral que da origen a los sáculos y al conducto coclear y un componente dorsal que forma el utrículo, los canales semicirculares y el conducto endolinfático. Juntas estas estructuras epiteliales producen el laberinto membranoso. Bueno, ahora vamos a hablar del sáculo, la cóclea y el órgano de corti. En la sexta semana del desarrollo, el sáculo forma una evaginación tubular en su parte inferior. Esta evaginación, conocida como conducto coclear, penetra el mesenterio circundante de manera espiral hasta el final de la octava semana, cuando completa 2.5 vueltas. En la séptima semana, las células del conducto coclear se diferencian en el órgano espiral de corti, que convierte las vibraciones sonoras en señales eléctricas para la audición. Una conexión entre el conducto y la parte restante del sáculo se mantiene pero confinada a un canal estrecho, recibiendo el nombre de conducto de Hensen. El mesenquima que rodea el conducto coclear pronto se diferencia en cartílago. En la décima semana, este caparazón cartilaginoso experimenta vacuolización. Entonces aparecen dos espacios perilinfáticos, la rampa timpánica y la rampa vestibular. Entonces, la membrana vestibular separa el conducto coclear de la rampa vestibular y la membrana vacilar la separa de la rampa timpánica. La pared lateral del conducto coclear queda unido al cartílago circundante mediante el ligamento espiral, mientras que su ángulo medio está conectado a una larga apófisis cartilaginosa, que recibe el nombre de mediolo, y está sostenido por ella, que en el futuro formará el eje de la cóclea ósea. Al inicio, se aparecen las células epiteliales del conducto coclear, pero al proseguir el desarrollo dan origen a dos bordes, el borde interno y el borde externo. El borde interno será el futuro limbo espiral. El borde externo produce una fila interna y tres o cuatro filas externas de células ciliadas, conocidas como células sensitivas del sistema auditivo. Estas están cubiertas por la membrana tectoria, siendo una sustancia gelatinosa fibrilar unida al limbo espiral, cuyo extremo descansa en las células ciliadas. Las células sensitivas junto con la membrana tectoria constituyen el órgano de corti. Los impulsos recibidos por él se transmiten al ganglio espiral y luego al sistema nervioso mediante las fibras auditivas del nervio craneal octavo. Ustrículo y canales semicirculares Durante la sexta semana del desarrollo, los canales semicirculares aparecen como evaginaciones aplanadas en la parte utricular de la vesícula óptica. Con el tiempo, las partes centrales de las paredes de las evaginaciones se unen y desaparecen dando origen a tres conductos semicirculares. Un extremo de cada canal se dilata para producir la rama ampular, no así el otro, para formar la rama no ampular. Sin embargo, como los dos del segundo tipo se fusionan, solo cinco ramas entran en el utrículo, tres con una ampolla y dos sin ella. Las células en las ampollas forman una cresta, conocida como cresta ampular, que contiene células sensitivas para mantener el equilibrio. Otras áreas sensitivas similares, que reciben el nombre de máculas acústicas, se desarrollan en las paredes del utrículo y del sáculo. Cuando el cuerpo cambia de posición, las fieras vestibulares del nervio craneal octavo transmiten al cerebro los impulsos generados en las células sensitivas de las crestas y las máculas. Durante la formación de la vesícula óptica, un grupo pequeño de células se desprende de su pared para constituir el ganglio estatoacústico. Otras células del ganglio se originan en la cresta neural. Posteriormente, el ganglio se divide en una parte coclear y otra vestibular, que inervan las células sensitivas del órgano de corti, así como las del sáculo, el utrículo y los canales semicirculares respectivamente. Ahora vamos a hablar del oído medio, comenzando con la cavidad timpánica y el tubo auditivo. La cavidad timpánica se origina del endodermo y proviene de la primera bolsa faringea. La bolsa se expande en dirección lateral entrando en contacto con el suelo en la primera hendidura faringea. La parte distal de la bolsa, llamada receso o tubo timpánico, se ensancha para producir la cavidad timpánica primitiva. La parte proximal permanece estrecha y forma la tuba auditiva, o trompa de eustaquio, mediante el cual la cavidad timpánica se comunica con la nasofaringa. Con respecto a los huesecillos, el martillo y el yunque se originan en el cartílago del primer arco faringeo. El estribo en el cartílago del segundo arco. Si bien los huesecillos surgen en la primera mitad de la vida fetal, quedan incrustados en el mesénquima hasta el octavo mes, cuando se disuelve el tejido circundante. El revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica primitiva se extiende por toda la pared del espacio recién formado. Ahora la cavidad timpánica tiene al menos el doble del tamaño anterior. Cuando los huesecillos se liberan por completo del mesénquima circundante, el epitelio endodérmico los conecta a la pared de la cavidad mediante estructuras parecidas al mesenterio. Y los ligamentos de soporte de los huesecillos se desarrollan más tarde dentro de esos mesenterios. El martillo se desarrolla a partir del primer arco faringeo. Por ello su músculo, el tensor del tímpano, está innervado por la rama maxilar del nervio trigémino. El nervio facial, el nervio del segundo arco faringeo, innerva el músculo estapedio, que está unido al estribo. Durante las últimas fases de la vida fetal, la cavidad timpánica se expande dorsalmente al vacualizarse el tejido circundante para constituir el antro timpánico. Después del nacimiento, el epitelio de la cavidad timpánica invade el hueso del apófisis mastoide, apareciendo entonces los sacos de aire revestidos de epitelio. Más tarde, la mayoría de los sacos entran en contacto con el antro y la cavidad timpánica. Y ahora vamos a hablar del oído externo. Con respecto al conducto auditivo externo, se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faringea. Al inicio del tercer mes, las células epiteliales del fondo del conducto proliferan produciendo una placa epitelial sólida, siendo el tapón meatal. En el séptimo mes del desarrollo se disuelve el tapón y entonces el revestimiento epitelial del suelo del conducto participa en la creación del tímpano definitivo. En ocasiones, el tapón persiste hasta el nacimiento y causa sordera congénita. El tímpano consta de tres partes. Una es el revestimiento epitelial ectodérmico en el fondo del conducto auditivo. Dos es el revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica. Y tres es la capa intermedia del tejido conectivo, que forma el estrato fibroso. La mayor parte del tímpano está firmemente unida al mango del martillo, y la parte restante forma la separación entre el conducto auditivo externo y la cavidad timpánica. Y el pabellón auricular se desarrolla a partir de seis proliferaciones mesenquimatosas en los extremos dorsales del primer y segundo barco faringeo, que rodean la primera hendidura faringea. Más tarde, estas prominencias, conocidas como montículos auriculares, tres en ambos lados del conducto externo, se fusionarán dando lugar al pabellón auricular definitivo. Frecuentemente se presentan anomalías en el desarrollo del pabellón auricular debido a la complejidad de la formación y fusión de los montículos. Más aún, como los montículos derivan de las células de la cresta neural, a menudo las anomalías del oído externo se acompañan a malformaciones en otros órganos procedentes de esas células, como defectos de la cara, del cráneo y el corazón. En un principio, los oídos externos se localizan en la región inferior del cuello, pero el crecimiento posterior y craneal de la mandíbula los desplaza a un lado de la cabeza en el nivel de los ojos. Y bueno, hasta acá llegamos al fin del video, espero que te haya sido de utilidad y si te gustó, por favor, suscríbete. Gracias.